Se cambió el clima, se lo cambió, se cambió el clima ahorita, se puso bien, no, por las dos cosas, para uno y luego se puso más fresco, iba a bajar la temperatura, si, aquí mostrándoles una vez más la manzana que se está piscando ahora, nueva manzana, les dijimos que si se quedaban aquí viendo los videos en el canal y les iba a tocar ver otra clase de manzana, ya hicimos unas manzanas y va variando el nombre, la manzana también, apenas andábamos en una bien verde, ahora andamos en una roja, en la roja, esta se llama la roja, la verde era la gani, pero aquí les andamos viendo el video para que ustedes también vayan mirando de cada fruta como se cosecha y como van variando también en los precios, porque cambiamos de manzana y cambiamos el precio también, se cambia el precio, es menos delicada, bueno, es menos delicada para piscar y obviamente que. Y esta no es tan jugosa, ¿a que no? No. Esta no está muy buena para comer. Y esta es buena, pero no es muy duradera, no dura mucho, en el, no dura mucho en el, para, huirte. Para si lo quieres tener por un tiempo, unos, unos, un mes, ¿no aguanta? ¿a que no? No. Esta viene, viene, tiene su punto, te aguanta una semana. Ajá. Y de ahí para el real. Ya no. Vamos a escalar ya. Están quitándolas de allá, ahorita se va a voltear para acá, para que, miren cómo va a bajar todo ese bonche. Nada más que se ve bien, se ve bien, se ve donde están. Sí. Están los bonches. Sí, cierto, no es de que uno quiera agarrar diapuño, simplemente que si no las agarras así, se te van a caer. De un bonche vas a agarrar dos y te van a caer todas. Sí, dos, conviene. Parar la mano, vean que ya nomás es como parar la mano porque solita se viene. No necesita uno casi jalar, esto no necesita jalarla, nomás con que la toque, se viene solita. Esta pasa un aire. Estos son los estiroles que calzan. Sí. Ya ahorita les mostramos un ratito cómo la pisco yo, espero que la pisque bien. O que la esté cosechando bien. Ahorita ya le toqué, le tocó su turno del vagante que les muestre un poquito cómo cosecha de la manzana. ¿Ya rompiste otra camisa? ¿Ahorita? No sé cuándo. Porque cuando la lavé no me di cuenta. No me di cuenta que ya estaba rota. Sí, se siente el frío en la cara, ¿eh? Sí, se siente. Yo ahorita que ya paré un ratito siento cómo... Y cuando no, no tenía frío. Los arbolitos me calentaban bien. Esos arbolitos en la bolsa y la escalera. Mira. Una bolsita más. Vamos a mostrar un ratito porque no me voy a quedar y ahí vengo ahí, a un lado de la línea del vagante. Aunque si me quedo, siempre me anda él ayudando para que no venga hasta atrás. Porque si vengo hasta atrás me canso más. Sí, dejamos de verlo hasta adelante. Sí. Harto ratito en aventones, pero yo siempre he dicho que la manzana por más dura que sea o por la fruta que sea más dura, se la estima. No se la estima, no se le mira al momento, pero sí se le mira. Sí. Y nadie va a quedar una fruta, ¿cómo se dice? Bien negra, bien golpeada. Sí, porque cuando se golpea se pone negro la fruta. Ahí me iba a hincar, pero ya no vale la pena porque ya... Uy, vas a acabarte ahí. Si uno se hinka con una bolsa llena, todo el peso lo carga la espalda, las rodillas. Es por eso que les dice que ya no le convenía ponerse a hincar. Ay, cuando empezamos la gala, dije, ahí falta mucho para hacer la verde. Y ya ahorita, Ira, ya andamos hasta en la roja. Sí, pues. Cómo pasa el tiempo y uno ni cuenta. Cuando te das cuenta ya las cosas se van dando solas. No hay plazo que no se cura. Ni noche que no, Manuel. ¿Verdad que sí? Les voy a dar a limpiar todo ahí para que miren cómo se limpian los árboles. Es por eso que dicen que cuando uno pasa situaciones difíciles, siente uno que no se va a llegar otro día, pero sí. ¿No se entiende? Sí. Estos puñitos vamos a colar. Sí. Ya se está la gajera primero. Ajá. Porque si no se cae bien. También se va a quitar. Bien. Estas nomás con tocarlas. Como estas, si pasas así como pones la espalda, ¿no? Que pegue un poquito las tumbas, ¿no? Sí. Y ya ves que la verde, ¿no? Y este todo está bien media. Sí, pues. Con macichitas. Ajá. Ahora ya cuando están bien maduras, cuando están bien maduras, están bien moladitas. Ya están bien extraídos. Sí. Ahora me voy a dejar aquí para llevarme al corcho parejito. Sí. Mira. Qué bonito se ven los árboles así. Ya como se van quedando, ya no tanto. Mira aquí, bien bonito que se ve. Mira aquí. porque si no se cae la da también es frágil pero si la sabes agarrar no las golpeas y ya es fin de semana saludos a todos los lectores, amigos por ahí voy a mirar el video y andamos ganando los perros puros perros de rama esta no la pagan más que les digo no sé qué decir pero donde quiera esta así es no la pagan tan bien donde quiera está barata sí a diferencia de las otras, sí creo que es más barata en el mercado sí probablemente sí es más barata también en el mercado por eso también aquí en la huerta tiene oye, pero tú ¿por qué cosechan mucha? ¿o por qué plantan tanto? toda la gente tiene bastante roja es lo que había antes y ahorita roja casi no está plantando ah, no, verdad que no ya nadie está plantando roja roja ya no no, sí es cierto todos los que ya la tenían la tenían pero muy cierto y ahorita ya casi ya no hay huertas que estén plantando corto por su mayoría están sí pura manzana de más de más pálida hicieron un pura manzana y cortada hay unas que están hay unas que son como cuídico con pingleir y cosas delicias esto es importante que hagan esto porque que señen a pizcar para que no tomen tanta manzana porque si no también se le cae uno mucho y esa parte de que no no es bueno pues ya hace falta en el ven ¿verdad? a lo mejor se tiene que caer una pues no hay que caer en otra ahí vamos va a ser limpio en los árboles para que estén una idea esto no va a ser tal de raja también esta es tal de raja es que no los malos muestros pero con ¿cómo se llama? lo más fácil ¿verdad? así es que se venga el amigo burracón a bajar manzana vengan a hacerse un dinerito acá a Washington cargando la bolsa el morral no puede está pesada la bolsa la bolsa sí está esto cuidado esa se me cae una ¿verdad? sí porque ir allá si se cayó uno va a caer ahí adentro y daña todas y por esa le van a decir que las van manchando ahí está ya le damos el helado que le pego si tuviera más malos aquí todo sí Bueno y también le voy a mandar un saludo a la amiga Lucrecia Cota La comadre Saludos para ella También a la amiga Blanca Ortiz Un saludo Saludos a la amiga Marisela Un saludo a la amiga Oli Ochoa A la Mendoza Y también al amigo Hugo Raspón Y a su esposa Un saludo A la amiga Angélica también Que siempre se acuerda de nosotros Siempre se acuerda de nosotros Ya el vacante ayer se echó su agüita de limón Pero no trajiste da Ya me reventé el dedo otra vez Hortas cortaditas que uno se hace La última Así que al verás Sí Darles saludos a la amiga Margarita Y a su esposo también A la amiga Juan Carlos A la amiga Evangelina La amiga Evangelina que también vive aquí en Washington donde hay harta manzana Pero la amiga Evangelina quién sabe si apisca manzanas No creo verdad Ella trabaja en otros lugares de oficina Es que hay muchos que sí vivimos aquí pero Cada persona tiene diferente trabajo Nosotros nos tocó este Dice el vacante Él le tocó esa computadora Pero está bien porque si todos trabajaran Aquí quién va a hacer otros trabajos Ay qué bonito se ve ahí Se mira como un arco Mira Así como sierra Y el vacante ahí abajo Mira Se ve bonito ahí Ahí vamos a mostrar el ven Ahí está porque no Alejandra la vamos a alargar Ya tenemos hasta aquí El corte Muestran si lleva el corte aquí Ok aquí Aquí va el vacante Y aquí está Alejandra se va a llenar como con este para atrás Nomás va a acabar este Sí Acabo este Yo acabo ese Y casi llenamos Sí Como parejo Para que no nos haga el ven tan lejos Y no nos cansemos Tanto ella como yo Si veo que la estoy dejando Le ayudo Y si veo que ella me deja Pues me ayudo De aquí para allá Se mira una línea de ven Es bien bonito Era Ahí estamos Sí Y si enfocamos para arriba Tenemos otros Dice que va a echar una bolsa más Para que Ustedes miren A veces A veces A veces la que no Es muy bonito Todos los árboles Y todo Pero También tiene uno que agarrarlo Como por donde Se vea bien la manzanita Sí Y a veces no es No es bueno Alocarse mejor Mejor agarrar El ritmo ¿Por qué? Porque el tiempo Es mucho más grande Y luego también Te cansas más rápido Mira Mejor aunque sea Ya Acabo todo el tiempo Casi estoy piscando De dos Mira Y es Sí Y es blandita Y como les hemos dicho Siempre Hay que piscar Primero la parte de abajo Para que No Porque esta Si te cae Si piscas arriba Primero Si te cae una Ya abajo Ya abajo Ya abajo No cae una Sola Ya cae un puño Mira 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 Si hicieras Ale Se acaba La lente Se mira Sí Pero casi Pura de apoyo Mira Creo que Te vas a tener Que hacer otra Bolsa Mira Ahí te bajas Otra De volada Mira Dicen Sin que tope A uno A la otra Tiene su separación Y el ven Va para arriba Cada Voltada Va para arriba Igual Para que Vendrán Hay que piscar Aquí abajo Para Para que No te canses Este Para El viejo Tiene una Encadora Le vamos a enfocar Un poquito A los muchachos Que también Han desencado No Le tiemblan Las patitas ¿Verdad? Aquí está pelada La vaca Aquí tienes que comer Gallina Tienes que comer Gallina Yo me la creo Yo me la creo Y todo el tiempo Le hago caldo De pollo Y ya no compro Gallo Yo compro Pura gallina Y sí Ya sabemos Que sí Chulada Está bien blandita Está blandita Está blandita Es lo bueno Que esté blandita Porque no Que están Haciendo un gancho Tiene que meter ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí está Ahí está Cargarísimo Sí ¿De mi lado? De aquel lado Oh ¿Ya andas norteado? Otra 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 Y se voltea Y le da risa Porque agarro esta Y agarro la otra Dice que agarra este Y agarra este Ese es el chiste De saber Si llenas la bolsa Es el chiste A ver Si no Vamos a poner El escalazo Como este Parece que no Pero a veces Yo voy escalereando Como Yo siento que voy bien Pero de repente Me doy cuenta que no Porque Cuando te brincas Para acá Luego miro Como lo escalereas tú Y este Y me doy cuenta Que agarra más uno Como allá en la verde Yo andaba batallando Bastante Y andaban bien ramudos Ya cuando miré Como lo hiciste No Yo también Cuando dos escaleras Lo bajaba Parejito el árbol Y después de que Le estaba poniendo Tres Cuatro Ya cuando no puedas Cuatro Más que nada Mejor no te estires Como sea Lo vas a piscar Te falta para allá Si Aquí te ganas Con estirar Y todo el mundo Te vas a mover Sí Sí Verdad Mira Yo sé que Estaba no saliendo Unas Es normal ¿Verdad? Sí Pero Los árboles Los árboles Los quieren sin nada Así es que Otra bolsa Los quieren sin nada Los árboles Ahora Ya está Si me hubiera estirado Si me hubiera servido Porque voy a estar de ahí otra vez Sí Aquí es donde estaba Que dijo que no valía la pena Estirarse Y ahí con una bolsa Era sin tener que estirarse Está al ras Ahí está en la manzana De frente pues Mira nomás Y ahorita ya Ahorita que me deje Ya le voy a Dar yo un ratito Y ya en un rato más A ver qué A ver qué pasa Si le seguimos O si viene el agua Porque está pronosticada A las 12 Y ahorita son exactamente Las 10 50 Porque se siente frío Aquí ya puedo pescar así Ya puedo pescar así Por areón Puedo pescar así Pero no Aquí tú sabes Mira agarrando un ribbon Sí Aquí tú sabes Agarrando un ribbon Y de apoyo Y el caos se presta Ajá Sin tanto Pero Miren aquí Y es fácil Y es fácil Pero el ven No hace un tanto ¿Ves? Fíjese. ¿Es bien? Digo, la bolsa la tienes bien lejos. Si la tienes bien lejos, te vas a acampar. Y no la tienes el chito para que caigan más adentro, sino más rápido. Porque tú la sueltas. ¿Verdad? Si. Pues la tienes hasta acá, hacerle así. Hasta acá no. Hacerle así, pues te vas a llevar. Que te haya puño y para que valga la pena. Ajá. A veintid... A veintidós están pagando el veintidós. A veintidós... A veintidós dolaritos. Ya me acuerdo que ya más antes pagaban a veinticinco, ya en vez de subir y le bajaron. Bueno, en unas partes de edad pagaban a veinticinco. En unas partes pagan más, pero también así se pide la gente. Si. Pues nosotros andamos bien a gusto trabajando. Mira. Aunque nos paguen día veinte. El chiste es dormir cansado. El chiste es dormir cansado, díselo agante. Ya uno se acostumbra, aunque te paguen más, aunque te paguen menos, se acostumbra uno donde trabaja. Sí. Si quiera un amigo, una... Un amigo. Ajá. Yo no me lo imagino. Con mi trabajo. Sí. Se le iba bien porque yo no sé cuánto ganaba. Sí. Pero a mí me da el gorro. Lo que quiero es trabajar. No, dijo. No, dijo. Ya no falta que... Ya no falta que... Ya no falta que... No, dijo. Pero así está bien, dijo. Ajá. Dijo el... Le dijo el señor. Ay, ya no falta que el mayordomo te coja. Y tú todo y te vas a decir que vas a salir. Ajá. Ay, ay, ay. Ajá. No, a ver eso. No, para que uno se acostumbra. Mira. Están tomando. Ahí va el bien para arriba. ¿Y esto dónde empecé yo? Ay, no me acuerdo. Ahí va a salir en el video, a la verdad. Creo que... Sí. Creo que sí. ¿Y esto dónde empecé yo? Ya perdí la memoria. No, de verdad. Creo que sí lo empezaste. Parece que quiero... Acordarme que sí. A lo que te conviene, ¿no? Mmm. Dale. O no, cuando el vagante me dice, te voy a dar algo. Luego le digo, no me has dado nada. Perde dinero, pues. Porque así es. Qué rapidito es. Sí. Ok. Y lo importante es llevar listo el corte. Porque si es remasado por aquí. Ajá. Por ahí, ¿no? No, después ya no sabes ni qué. Te agro por nada. Sí, ¿verdad que sí? Yo también por eso agarro el corte bien. ¿Sabes qué? Esos tamales, los que yo me comí como que eran tamales, creo que tenían como flojera. Yo vi que el vagante andaba como medio apagadón, pero dice que él así pizca. Nomás es que saber pizcar. Yo vi que le dio más energía. No, es que estas cosas sí es pesada. Sí, ¿verdad? Ya loca, sí. Vamos, tienes que ir. ¿Ves cómo vengo bien? Sí. Ahí tengo bien fría la panza donde me pegan las manzanas. Esos sacudones no me gustan porque esta es esta calle, ¿no? Sí. Ahí también mi cara la tengo helada. Yo ahorita la voy a echar para calentarme porque ya se me está enfriando la cara. Ahí me está empezando por el agua en el lunes. Ah. Sí. Sí. Te volteas para allá, agarras, te volteas para acá, agarras. Siempre las bolsas bajas con toda la que tienes arriba. Tienes que estar con la mente y los ojos bien abiertos. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. Ajá. Ajá. A ese paso hacemos... Sí. Hacemos unos vene. No, ahí vas, ¿cuál paso? Ahí vas bien. vámonos una vez más aquí a ver que ya casi está por llenar si se ven si 10 cajas de 7 si sí 6 ay dios no como me voy a comparar con este hombre yo por eso me deja pero rápido cuando agarramos líneas que yo digo ay porque yo no me rinde tanto será que mis árboles tenían más y parece que yo guardar que tener la línea que tenía menos tiene que ver mucho la mano la mano no de cómo te mueves ni qué rápido vas a vaciar a mí me ha tocado ver señores que bailan edad para piscar otra bolsada en tres si harto la zurra nada si todos le buscan cómo van a hacer pero no 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 hay que más trotarla se fue de paso se fue de paso se fue de paso el hilo así ya pesa como si tiene libras si harto ah lo voy a llenar ya dejar algo bien intacto no son tan altos los árboles miren es bueno ese no tanto ahora está en el segundo escalón se va a enfocar toda la escalera completa como que tan grande se ve miren así luce la escalera un saludo a donde no hay graba este no lastima la pata pero donde graba es como eso se lastima bien todo abajo el piso yo me he hincado ya y de repente no aguanto las piedras que pican te acuerdas que no se donde es donde era donde había hasta espinas en la cherry no es donde había hasta espinas hay a vidrio ahí está la lluvia está subiendo con un brillo medio carajo ajá tiene que bajar así como para no ir dejando el borde ve aquí aquí está aquí el más que vienes esta podría un poquito es lo que le van a tumbar ahí igual como aquí mira mi camisalera automáticamente aquí se mira que no voy a dar nada pero fíjense no ocupa una escuadera si para no hacer la rama ajá mira esa es la ventaja de saber escalera y si verdad con un escalera bajaste como cuatro ramas cuatro puntas cuatro puntas exactamente ahí está lo ves ajá si 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 bueno pues ahora sí dijera el vagante estaba con ustedes pero me voy a tener que poner a trabajar un ratito un ratito si si ahí está mi gente no van a estar hiciendo un taco yo ahora sí les mostré ay y el agua no va no es el agua bueno pues ya miran como les mostré como se llenaron ven no sé en cuanto tiempo va a salir allí pero aquí dice que tenemos 35 bueno no sé quiero lo que hayan comenzado pero anda un paso regular no anda un precio espero que todos nos gusten más de rato del cuantos ya no pasan